Está ahí, míralo ¡Upa! Toda la cara, ¿no? Ah, no Vale, vamos a... Sí, vamos a plantarnos ¡Vamos ya! Me mola mucho En serio el franco del estudio Yo lo tiro todo No sé si se han sacado un... ¡Vaya! ¡Vamos! No sé si se han... Sí, se han sacado un helicóptero ¡Upa! Pues como sigan así me lo saco yo, ¿eh? Es que el helicóptero es lo que no me fío, tío ¡Va! ¡Captura, captura! Que yo te cubro Te cubro, amigo ¡Upa! Hay otro, tío ¡Vamos! ¡Ay! ¡Upa ya! Me lo he sacado Lo que es para chavar estoy sacando No, no quiero tirarlo Esto no va solo No puedo ir solo No quiero tirarlo, tío No, no me gusta tirarlo ¡No, que me mata! Ah, no, el guarde, el guarde, el guarde ¡Eh, eh, eh! No, no, no hay nadie, ¿no? ¡Buah! Me he hincho Sí, lo mato ¿Vale? ¿Vamos? ¿Sigo ahí o me han matado? Sí, sigo ahí ¿Dónde te crees que vas? ¡Buah! ¿Cómo mata esto, no? Es que no sé si... No sé si va solo, tío Mira, 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 mira ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Están todos ahí metidos, macho Eh, ¿dónde? Aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces, amigo? Que me he llevado como a 6 o 7, tío Muy buenas, chicos Ya estamos aquí Nuevo vídeo Bueno, esta vez de Modern Warfare Que, bueno, ha salido la beta durante el fin de semana, ¿no? Así que, bueno, vamos a darle caña He jugado antes una partida en este modo Creo que era cuartel Lo que pasa es que ha durado un huevo Pero, bueno, me he sacado una rachita bastante guay Que, bueno, no sé si la pondría al principio O al final del vídeo Pero, eh, la verdad que con el franco me lo estoy pasando pipa A ver, me está costando bastante Porque hacía muchísimo tiempo que no Que no jugaba en En play, ¿no? Y con mando Así que, bueno Vale Eh, va a costarme, pues, un poquito de De hacerme al mando de nuevo Tengo ganas de que salga en PC también Y probarlo Porque estoy más acostumbrado, pues, a jugar en PC últimamente Pero, bueno, vamos a ver, va A ver qué podemos hacer aquí en este mapa Que la verdad que es uno de los que menos me gusta No me apague a mí mucho Me he puesto a radar personal este Porque por lo menos así ves el mapa, tío Porque es que si no, no sale el minimapa ¿Dónde está? Mira, tío De un tiro De un tiro me ha matado Si estás tocado por la aturdidora Así que Caes bastante más rápido Bueno, pues ¿Y mis compañeros? Ah, vale Están todos atrás, macho Vale, pues Vamos a esperar a que se acerquen un poquito Porque si no estoy aquí más solo que la una A ver Vamos a avanzar, va Están todos aquí, eh ¿Dónde está, tío? Ay, Dios Ay Ay, va a meterle Joder Me he metido por el hueco ese Y justo lo tenía delante Vale Vamos Tengo un UAV Vamos a tirarlo a ver Por lo menos con el radar personal Pues ves a dónde están los compañeros Y eso, ¿no? Porque es que si no Como han quitado eso Que es un tipo extremo, ¿no? Y cuando tiras el UAV Pues ya lo ves Pero claro Bien, por detrás, tío Consistencia ¡Uy! Está muy bajito Y él muy alto Bueno, a ver Como 6 kills A ver, el equipo Bueno, bien Vamos igualándolos A ver Vamos a entrar por aquí Talma, la verdad Que me está molando bastante, eh Porque he probado la M13 Creo que era Que lleva silenciador Y eso Y... Y el daño era bastante Bastante bajito Uff Eso sí Me matan como si nada, eh Empiezo a darles yo Y aún se giran Me... No sé si es por conexión Bueno, ¿qué? Pero te meten cada una, chaval ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas? Matar reyes Venga Vale, vamos a... Vale, han matado a este Vale, están ahí, eh Sí Pues tiramos el radar Vamos a avanzar un poquito Están todos ahí, eh Están todos ahí metidos Uff ¿Han matado? ¿Han matado al compañero? Sí Este no sé si es de lo mío Ah, sí, el radar, el radar Como todo Ah, por la ventana, tío No sé si es la piña esa, no No ha entrado Vale Tiramos su AVS Vamos a tirarlo Es clave el UAV, eh Si no hubo al más perdido Lo han matado Están aquí, están aquí, están aquí Vamos Vale, tiramos el radar Miren por ahí, eh Sí Vienen por aquí Míralo Vale Y por izquierda ahora Está aquí Venga, amigo Uff, no me gusta Estoy demasiado Vale Por la ventanita mejor, eh Por donde me han pillado antes Sí El problema es si vienen por aquí Bueno, tenemos una Claymore ahí Sí Vamos, Claymore del equipo Está mal este sitio, eh No está nada mal Me gusta Lo malo es si me vienen por la izquierda Que ni me entero, tú Tengo un UAV Eh, lo he tirado ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? Pero si he tirado el UAV ¿Por qué no veo nada? ¿Cómo? ¿Dónde están, tío? Mira por detrás, tío A ver cómo vamos Bien Atrás de aquí Aquí es este mi equipo, ¿no? ¿No es este mi? Sí, sí ¿Vale? Vale, están todos aquí, eh Míralos, míralos ¿Vale? Eh, van a salir por detrás Fijo Vamos Eh, tengo otro He escuchado algo ahí, tío Van a venir por aquí Sí Sí Van a entrar por ahí Sí o sí Pues ya vendrán Pasa, pasa Vale Vale, tengo piña Va a entrar ¿Vale? Se me ha ido un pelín Pero bueno, ha caído Eh, vamos a tener el UAV Eh, vale Creo que van a entrar por detrás, eh O igual no se meten en la cueva Es que la cueva Es complicado meterse, eh A ver, por ahí pueden entrar también ¡No! La Ahí Meterse ahí en la cueva es chungo Porque si están escondidos Te pillan súper fácil Este Este va a venir por la derecha Me imagino, ¿no? Claro Y me mata, tú Vamos Vamos Bueno, es a 100 Podemos llevarnos unos cuantos aún, eh Creo que había otro en la ventana Me ha aparecido ¿No? No Vale Pues vamos por aquí Buah, es que los pasos Yo no los escucho bien No, no sé si están Si son mis compañeros Si Si me vienen por detrás No, no me entero De los pasos Está ahí detrás Mataba al de detrás Tío Y al de delante No Vamos, vamos Que claro Si ponen lo del UAV fijo Este Lo del radar fijo No servirá mucho Lo de Joder ¿Cómo te matan aquí, tú? No servirá mucho Lo del radar personal Y eso, ¿no? No tendrá mucho sentido Lo de Lo del radar personal Creo que lo pondrán fijo Pero no se verán los enemigos Y algo así era Oh Y esa Claymore, tío Míralo Vale Pues acaban de matar a este Otro Buen sitio este, ¿eh? Ya va a ver Otra vez luego, ¿eh? Y luego voy más perdido Vale A ver, me ha matado Pero esa ya no cuenta Ah, esa es el 75 Pensaba que era 100 Bueno, pues 21 kills Aún me ha pasado uno Pero porque se ha hecho 6 asistencias Pero bueno, ha estado bien Ya digo, me está costado Un poquito de hacerme armando Y eso de nuevo Pero bueno Nos hemos hecho La cámara de muerte y todo No sé por qué me sale este nombre Ruben035 Tengo el nombre en la Play normal Pero aquí me sale este No sé por qué Pero bueno Ha estado bien 21, 11 muertes 11 muertes Así que bueno Pues si queréis más vídeos De este juego Ahora que está la beta Y eso Tengo ganas de probarlo en PC Sobre todo Porque es donde más estoy jugando Últimamente Pero bueno Ya sabéis Si queréis más vídeos De este juego Pues reinventad el vídeo Me gusta Y nada Hasta la próxima Adiós